¡Aplausos! De mi montaña que se llama la Cuesta de Sama Desde Sama se sintió mi corazón Y tus ojos se metieron en mi cariño No los vi pero se entraron muy dentro del alma No los vi pero se entraron muy dentro del alma Tarija, tarija, tierra de sol Sonrisa de luna, beso de flor Sonrisa de luna, beso de flor ¡Ahora sí las palmas! De mi montaña que se llama la Cuesta de Sama ¡Ay, qué lindo que ha alcanzado Chulita la posa! ¡Que se venga la segunda para mi tierra hermosa! ¡Palmitos, palmitos, palmitos! ¡Vamos, vamos! ¡Palmitos, palmitos, palmitos! ¡Adentro! Del corazón de la flor te traigo De la flor enamorada De mi montaña, de mi montaña De mi montaña que se llama la Cuesta de Sama De mi montaña que se llama la Cuesta de Sama ¡Ahora sí las palmas! ¡Clarma! De mi montaña que se llama la Cuesta de Sama ¡Vamos, palmitos, palmitos, palmitos! ¡Ahora sí las palmas! La ra 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 Gracias.